Hernandarío Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Comunales del municipio de Arauca exigieron al gobierno municipal para que cumplan con los proyectos de la próxima vigencia. Se trabajaron los sectores en ocho meses. La Asociación de Juntas Comunales del municipio de Arauca, Asojuntas, participaron en el presupuesto participativo que realizó la administración municipal para la vigencia del 2019. Comunales exigen que cumplan con los proyectos. Bueno, asistiendo y participando y mirando los diferentes programas que tiene la administración municipal en su plan de desarrollo y las expectativas creadas, desde luego, porque uno, lo que esto lo invita es a mejorar la calidad de vida y que los proyectos realmente se materialicen en cada uno de los sectores. Según el líder comunal, algunos proyectos que se contemplan en estos presupuestos a veces no cumplen. Bueno, a ver, yo creo que no es lo que uno espera realmente, no, porque uno quisiera mejorar su entorno, mejorar la calidad de vida, mejorar en todo y cada uno de los sectores, en vivienda, en salud, en educación, saneamiento básico, etcétera, etcétera. Entonces, a veces miramos, hombre, que no colma las expectativas, satisfacción de que uno quisiera. Sin embargo, miramos el día de hoy esos programas tan hermosos materializados allí en cada una de las carteleras y le apuntamos a que lo que quede realmente establecido por la votación, por la priorización, se vea reflejado y no que un proyecto que nosotros le pongamos todo el interés y a finales de año no se ejecute o sea la ovejita negra de lo que uno viene a priorizar acá. Para Regulo Correa, presidente de Asojuntas, se debe cumplir como se establecen las mesas de trabajo los proyectos. Claro, tal y como se establecen, de nada serviría si venimos a priorizar un proyecto y a finales de año no se ve reflejado en ninguno. Entonces, lo analizaremos nosotros y pensaremos que es una pérdida de tiempo. Entonces, queremos que los proyectos que realmente se prioricen, que se le pongan la votación necesaria, sean los primeros en salir. El presidente Asojunta del municipio de Arauca aseguró que los líderes comunales participaron en el presupuesto para la vigencia del 2019. Como ustedes lo han notado, ha sido numerosa la participación y los líderes siempre destacan por eso, por estar atento a cualquier llamado y en busca de mejorar el entorno. Los participantes en estas ocho mesas de trabajo buscan que los proyectos que queden contemplados para el próximo año se ejecuten.